Muy buenos días, acabamos de terminar aquí en la alcaldía del Rosal lo que va a ser, lo que es la organización logística aquí en el municipio de la versión 41 de la Vuelta a Cundinamarca en bicicleta. El Rosal va a estar como una de las metas volantes y también va a engalanar el parque principal con estos deportistas de la Vuelta a Cundinamarca. Los dejo pues entonces en presencia de Alexander Soler, presidente de la Liga de Ciclismo de Cundinamarca, Ismael Maecha de Deportes Cundinamarca y de Jefferson Pulido del Instituto de Deportes, Recreación, Cultura y Turismo del municipio de El Rosal. Esta Vuelta a Cundinamarca y el municipio de El Rosal va a ser el paso del día 28, 28 de junio aquí en el municipio de El Rosal vamos a estar recibiendo a todos los deportistas de la Vuelta a Cundinamarca versión 41. Muy buenos días, primero que todo quiero invitarlos a la edición número 41 de la Vuelta a Cundinamarca la cual recorrerá 20 municipios del departamento, 6 regiones del departamento y creo que vamos a tener uno de los eventos más importantes del deporte en Cundinamarca y en la región central del país. Bueno, es muy importante desde el punto de vista social porque estamos acercando a todas las regiones y municipios del departamento y la gente puede disfrutar de un ciclismo de alto rendimiento de acuerdo a que el 80% de los deportistas que participan en la Vuelta a Cundinamarca estarán haciendo presencia en la edición 2018 de la Vuelta a Colombia en Bicicleta. Bueno, iniciamos con una cronoescalada en el municipio de Sopó hasta el alto de Pionono el día 26 de mayo el día 27 de mayo iniciamos en el municipio de Pacho, pasando por Zipaquirá, Ubaté, Susa y finalizando en el municipio de Simijaca. El día 28 estaremos iniciando la etapa en el municipio de Tenjo, pasando por Subachoque, El Rosal, Facatativá y retornando al municipio de El Rosal. El día 29 tendremos un circuito urbano en el municipio de Girardot, de 60 kilómetros y finalizando en Guataquí. Y el día 30, día que finaliza el evento, iniciamos en el corregimiento de Puerto Bogotá del municipio de Guaduas, vamos por Cambao, subimos hacia San Juan de Río Seco, Vituima y terminando en el municipio de Vituima. Estas serían las cinco etapas de la Vuelta a Cundinamarca 2018. Bueno, realmente este es un evento apoyado 100% por la gobernación de Cundinamarca, en cabeza del señor gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, obviamente coordinado por Indeportes Cundinamarca y la Liga de Ciclismo de Cundinamarca, Indeportes en cabeza de la doctora Viviana Pulido y obviamente nosotros desde la Liga de Ciclismo de Cundinamarca en todo el tema técnico y ya logístico del evento. Bueno, la transmisión realmente va a ser radial, el tema del campeonato mundial de fútbol siempre nos limitó este año con el tema de los medios de comunicación, pero ya tenemos transmisiones para emisoras en el centro del país, va a estar Tobelar apoyándonos y todas las emisoras por donde pasa la vuelta esperamos que se puedan conectar y obviamente las redes sociales que son muy importantes para la difusión de este evento. Bueno, queremos primero recalcar que el municipio del Rosal tendrá final el día 28 de junio, en la etapa número 3, etapa que sale del municipio de Tenjo. ¿Por qué finaliza en el municipio del Rosal? La verdad tenemos que agradecerle y felicitar la presencia de público y de la bonita experiencia que se tuvo en el año 2017 y de acuerdo a esto y una evaluación que se hizo con Indeportes y una solicitud del señor gobernador, se da la tercera etapa como final en el municipio del Rosal, esperando la presencia de toda la sociedad y toda la comunidad del Rosal para que vivan de uno de los mejores eventos deportivos del departamento y uno de los más importantes del ciclismo a nivel nacional. Si vamos a tener, digamos, dos emociones durante el recorrido de la tercera etapa, uno es una meta volante, la segunda meta volante que se va a disputar en el municipio del Rosal y el final de la etapa después de retornar del municipio de Facatativa para dar finalización a esta etapa y encontrar nuestro ganador del día 3 de la Vuelta a Cundinamarca. Bueno, un mensaje a toda la comunidad del Rosal, invitarlos a que vivan del mejor ciclismo de Cundinamarca y uno de los mejores del país, que hagan presencia en el parque principal el día 28 de junio, donde vamos a tener una tarima, vamos a tener eventos especiales y que la gente conozca, va a estar el campeón de la Vuelta a Colombia, estén cercanos, lo puedan conocer y de verdad que disfruten de un bonito evento.